Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Jesús conoce todos los caminos y los conoce bien. El camino que atraviesa el valle de la desilusión con sus sombras oscuras, la senda escarpada de la tentación, todos los caminos los conoce Jesús. Lucas capítulo 24 verso 15 dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Una noche de primavera, dos hombres que van por el camino de Maús, entristecidos por la muerte de su maestro, doblegados bajo su carga, cuando de repente otro los alcanza mientras caminan. Un extraño acomoda su paso al de ellos mientras hablan con intensidad de lo que está en su corazón. Impulsados por un gozo profundo, cuando llegan a Maús, se resisten a dejarlo ir. Así que lo obligan a quedarse y compartir su sencillo alojamiento. Y mientras Él parte el pan, lo reconoce y saben que es el Señor. Oh, que nos alcance mientras andamos por la senda de la vida. Que su luz radiante se derrame a lo largo de nuestro camino de tristeza. Oh, que Él venga a reanimar el corazón y alegrar la pesada carga. Y que camine con nosotros, como lo hizo hace tiempo en el camino a Maús. Tome el camino, el camino solitario con valor y sin temor, listo para el viaje cuando las sombras del crepúsculo desaparezcan. Dios, cuyo amor es omnipresente, ¿nos abandonará en ese momento? ¿Se olvidará del pacto que ha hecho con los hombres? Jesús nunca envía a un hombre solo. Él abre un camino claro a través de la espesura y de los bosques y después llama en voz baja, sígueme. Continuemos juntos, tú y yo. Él ha estado en todos los lugares donde se nos llama a ir. Sus pies han allanado una senda a través de toda experiencia que nosotros encontramos. Él conoce todos los caminos y los conoce bien. El camino que atraviesa el valle de la desilusión con sus hombras oscuras, la senda escarpada de la tentación que pasa a través de barrancos pedregosos y hondanadas resbaladizas. La senda estrella del dolor, donde las zarzas llenas de espinas con sus pinchazos y su ardor, crecen tan cerca del camino de los dos lados. El camino vertiginoso por las alturas de la victoria y el viejo camino trillado de la rutina de la vida diaria. Todos los caminos los conoce el Señor. Las sendas diarias, Él las ha recorrido y ha glorificado y las recorrerá de nuevo con ayuda de cada uno de nosotros. La única manera segura de viajar es teniéndolo a Él a nuestro lado y que Él esté en control. Mi querido amigo y mi querido hermano, deja que Dios camine contigo. No andes solos por las piedras. Te vas a tropezar. No andes solo por los bosques de esta vida. Te vas a extraviar. No andes solo por el desierto. Vas a morir deshidratado. No andes solo de noche. Vas a ser atacado. Anda conmigo. Camina con Jesús. Camina con Jesús. Y solo así podrás, mi querido hermano, llegar al lugar que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga.